Estamos celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos Y estos son los, en inglés se le dicen bagpipes Serían como los que estaban en la fuerza amada en aquellos tiempos Y como pueden ver estamos en el bote para ir a la Estatua de la Libertad Y allá está Y allá está Hey Maggie, say hello. ¿Estás la hija de mi mejor amiga? Ahí vas, eres hermosa. ¿Estás la hija de mi mejor amiga? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!